¿Qué me dices? Esta mañana nos encontramos aquí en Celdos, con su gran amigo, en su vía, presidente municipal de Camargo. Ingeniero, en esta ocasión, bueno, en tocar aquí a la revisación de usted, pero al donador se le ha nombrado el presidente por la ejecución para realizar el programa. ¿Qué opina usted de estos trabajos que están empezando a realizar? Bueno, pues mire, yo creo que es con la visión de buscar cómo avanzar con este gran problema que tenemos los ciudadanos de la sequía. Creo que esta reunión ha sido una gran provecho que de darse los resultados de los diferentes planteamientos que estamos haciendo en cuanto a las necesidades muy locales de cada uno de los presidentes municipales, estoy seguro que va a ir a avanzar. El problema que hay es un problema en donde luego hemos estado realizando acciones un poco aisladas en donde no estamos haciendo un esfuerzo conjunto y es realmente lo que necesitamos. Lo que necesitamos es unir fuerzas, esfuerzos, optimizar recursos, avanzamos en la solución del problema que tenemos en algunas comunidades, desde el abasto de agua potable, en algunas otras seguramente el abasto alimentario, en algunas otras de otro tipo. Pero finalmente yo creo que esta conjunción de esfuerzos tendrá buen resultado, alcaldes, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, el desarrollo federal de la familia, del Gobierno del Estado, la misma Secretaría de Agricultura del Estado aquí presente, las clases de aguas y demás. Bueno, la verdad es que esta conjunción de esfuerzos cuando la gestión viene a darnos, estoy seguro, buenos resultados en un tiempo muy corto, para que finalmente es lo que se está escogiendo. Camargo, sin embargo, ya no están llegando las aguas, gracias a Dios, pero Camargo sí sufrió mucho esto de la sequía. ¿Qué hicieron ustedes? En Camargo tuvimos la sequía más severa de todos los tiempos. Yo recuerdo allá por 1991, 92, cuando derrama la presa, derrama el 91, a finales de año, en febrero, cuando el 92 vuelve a derramar la presa, pero viene la sequía del 94 y 95, una sequía muy fuerte, muy intensa, era nada que comparar con la que hoy padecimos. Era hoy más intensa, más severa, con resultados muy dramáticos, con la mortandad de animales en el campo, muy fuerte, muy aguda, con un desastre de alimentos en el sector ganadero muy fuerte, y hemos estado trabajando de manera muy coordinada con las diferentes instancias de gobierno. Déjeme decirle que bajamos cerca de 40 trailers de pastura, para el sector ganadero. No propiamente hicimos un subsidio, hicimos que hacer el contacto directo con los productores, no para hacer la competencia con quienes se dedican a la compra-venta del forraje, sino realmente para poner un tope en cuanto a los precios. Una paca que costaba 800, 900 pesos, la tuvieron que meter en 500, porque ya no pudieron competir con el municipio. El municipio no llevó absolutamente ninguna utilidad, ninguna ganancia. Sí, el trabajo de hacer los contactos, de traer el alimento, de vendérselo al sector ganadero, trabajamos muy fuerte, con un programa con la Mariana Trinitaria, para bajar toneladas, bajamos cerca de 300 toneladas de concentrado, a precios muy accesibles, al costo prácticamente, y por el mismo tamaño de la compra, conseguimos precios muy baratos. Entonces, esto motivó mucho a que el sector ganadero, a que el sector mechero, no comprara este tipo de alimentos. Trabajamos muy fuerte con el gobierno del Estado y con el gobierno federal, para la compra del maíz subsidiado, la tonelada de maíz, que cuesta normalmente 4 mil pesos por tonelada, bueno, pues ahí se vendió a 2 mil pesos la tonelada. Fueron diferentes acciones que hemos estado realizando. Estuvimos trabajando muy fuerte con la CONASA, Comisión Nacional de Zonas Áridas, que llevamos a cabo la construcción de una presa, que costó aproximadamente 4 mil millones de pesos, en la comunidad del Tejuano, que es una, tapamos prácticamente un arroyo, que venía haciendo durante muchos años, una serie de perjuicios muy fuertes, pero aparte de eso, bueno, dejábamos que pasar un agua. Ya se hizo esta represa exactamente, que va a servir para, que sea utilizada para los animales, y sobre todo, pues también para siembra, en alguna parte, trabajamos muy fuerte, con algunos programas de gobierno federal, déjeme decirle que ampliamos la red, en muchísimos presones, con poliductos, aplicamos cercos, para las diferentes pastas, para que pudieran separar las pastas, los diferentes agricultores, los ganaderos, porque tenían una sola pasta, entonces bajamos un recurso, muy importante, en donde se construyeron algunos presones, en donde se amplió muchísimo, la red, el poliducto, en el campo, y los mismos cercos, esta fue una inversión, de 11 millones de pesos, en donde hay, una gran cantidad de ejidos, que se han beneficiado, con este tipo de obra, aparte de esto, provocamos un empleo temporal, muy fuerte, muy fuerte, déjeme decirle, que ahorita mismo, estamos trabajando, la comunidad de maravillas, en San Ignacio, en Antavista, en el Porvenir, en la Laguna, en el Tecuán, hoy abrimos, en la Correa de los Reyes, toda una cordillera, estamos trabajando, en la comunidad, de la Laguna de las Vacas, en Hacienda del Río de Barral, logramos arrancar, un recurso para el empleo temporal, por 1 millón 300 mil pesos, ya lo estamos aplicando, estas fueron diferentes acciones, que hicimos, para paliar, este gran problema, de la sequía, en la región de Camargo, entre otras muchas, seguramente ahorita, se me escaparán, a la memoria, trabajamos con un sector, el sector, lechero, un sector muy fuerte, un potencial muy fuerte, que hemos logrado construir en Camargo, el año pasado, desde la compra de vaquillas, al parto de Wisconsin, vaquillas de calidad, la construcción, del centro de acopio, el buscar, que estos lecheros, entraran al programa de Iconza, en donde, por consecuencia, se les subió, de manera importante, la compra del producto lácteo, muy, muy importante, esto ya está bien consolidado, ahorita, estamos entregando, 18 mil litros diarios, en este centro de acopio, ya existía uno en Camargo, nosotros hemos constituido uno, y ya lo echamos a volver, está beneficiando, esto beneficia prácticamente, así en familias, en la área mundial, así es, más los empleos indirectos, que esto en la educación. Está trabajando, está trabajando muy bien en Camargo, pues señores, como pueden ustedes ver, ante las emergencias que hay, bueno, los municipios, en los centros, lo que era la región, centro, sur y norte, están trabajando, aquí hay una prueba, el señor alcalde de Camargo, pues nuevamente, muchísimas gracias, por su tiempo, por todo, un saludo, un saludo, y agradecerle a usted, como siempre, su gentileza de atendernos, de manera extraordinaria, y de esta manera, mantener a un extenso auditorio, bien informado, de la región. Muy bien, gracias.